La solución al problema. La atención al presente como solución. La activa tranquilidad y el estado de satisfacción aportados por la atención al presente son fuente demostrada de salud y bienestar. La atención al presente reduce el sufrimiento, nos permite reconocernos, nos familiariza con nosotros mismos, mejora la comunicación con nosotros y con los demás, y facilita el surgimiento de comportamientos armónicos y coherentes. Si llevamos a cabo las tareas diarias atentos al presente, surge la coherencia que nos lleva a sentir, pensar y actuar en la misma dirección. Se desactivan los conflictos, los temores, nuestras fuentes de tensiones. Y no se desactivan porque los neguemos o miremos hacia otro lado, sino porque activa un proceso de autorregulación orientado hacia la armonía y la coherencia que nos permite reconocernos, contemplándolos sin identificarnos y observándolos sin temor. La atención al presente nos pone en sintonía con lo que sucede instante a instante. Nos centra en la sensación de estar en cada momento sin división, sin querer ser distinto o estar en otro lado o en otro momento, y esto es fuente de paz y sosiego. Logros con la atención al presente. Cuando le doy valor a lo que vivo en cada instante, se lo otorgo a la vida que vivo. Es importante destacar que lo importante de la atención al presente es que funciona. Cuando la práctica enfocada a la sensación que se vive, se realiza sin identificarse con las reacciones del pensamiento, se produce un estado de coherencia y sosiego, con amplios beneficios para la salud personal y social. La atención al presente crea un orden natural que no solo nos rescata de los conflictos que conlleva el pensamiento compulsivo, sino que activa un proceso de autorregulación orientado hacia la armonía y la coherencia. Vivir atentos al presente, valga como ejemplo, disipa la ansiedad. A diferencia de las pautas morales surgidas desde el modelo del pensamiento, que no resuelven necesariamente la sensación de conflicto, esta sí tiende a desaparecer cuando atentos a las sensaciones que vivimos en el presente, se pone en marcha el proceso de autorregulación que nos orienta hacia la armonía y la coherencia. Vivir atentos es vivir con asombro la vida real. Vivir la atención al presente atendiendo a las sensaciones de ver, oír, sentir, oler, gustar, pensar en el aquí y en el ahora. Al verme tal como soy, veo lo que soy momento a momento. De esta manera aprendo de mí mismo, experimentando la vida de forma directa. De esta manera me intereso por verme tal como soy, dejando de perseguir la imagen distorsionada con que me ensueño. Cuando atento a la sensación de mí mismo, alcanzo la calma dentro de mí y se aquieta el pensamiento, se activa el proceso de autorregulación orientado hacia la armonía, y termina por surgir la coherencia que me ofrece, sin palabras ni discursos del pensamiento, la propuesta de acción correcta. La sensación de estar presente corresponde a la experiencia física de estar aquí y ahora, que acompaña al estado de alerta sobre lo que estamos viviendo. El sentido de vivir atento al presente es comprenderse a cada instante, reeducando nuestro proceso de percepción. Para observarnos con claridad, es preciso no identificarnos con las interpretaciones y valoraciones que hace el pensamiento. Es preciso que el pensamiento transcurra sin identificarnos con él. Si no hay identificación con el pensamiento, cuando nos observamos, desaparece la distorsión que provocan sus interpretaciones y supuestos. Si no hay identificación con el pensamiento, cuando nos observamos, nos vemos tal como estamos en ese instante. Establecemos una relación de plenitud con nosotros mismos, estamos. Nos sentimos completos, sin ansias, divisiones internas ni conflictos. Iniciamos el aprendizaje observando, con curiosidad y sin enjuiciar, las reacciones del gusto y del disgusto. Más adelante, puedo identificar las imágenes que suelen acompañar a las reacciones de gusto y disgusto. Más tarde, podemos observar cómo se construyen las reacciones. Cuando observamos las reacciones sin enjuiciarlas ni esforzarnos en cambiarlas, los sentimientos que acompañan a las imágenes pierden intensidad e influencia. Poco a poco, en la práctica de autoobservación sobre las reacciones, dejamos de creerles y de vernos arrastrados por ellas. Disminuye el apego que antes nos arrastraba a la divagación, permitiendo que los sentimientos aparezcan y se marchen sin dejar huella.